Saludos a todos, vamos pasando por Colombia Creemos que este es el río Amazona Aquí está ya Este es el río Amazona, creo Me dijeron acá Saludos a todos, no les bendiga Saludos hermanos, es un viaje bastante largo Pero la verdad que aquí vamos para Argentina Que tremendo es el universo El mundo de la nada se formó Eso dice el hombre que niega a Dios Fácilmente cree en la evolución Rechazando la idea del creador Oh explícame tú Cómo se hizo el universo Si no existirá el creador Poderoso que proclamó Oh explícame tú Oh, no, no, no Ya no existirá El señor Si no fuera de la vida Saludos, saludos Cal windows, saludos Lesślę, las excelentes pantallas Enquirió a todos los mapos El hermano